Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy con la nueva canción de Cristina Aguilela que se llama Somos Nada. Obviamente esta es la continuación de Pa Mis Muchachas, una canción que me encanta. También sé que justo la acaba de cantar en los Latin Grammys esta con Pa Mis Muchachas que me voy a ver el vídeo y a reaccionar a él ya después de esto, así que esperánselo también por el canal, pero estoy muy emocionada por ver cómo continúa esta historia, me encanta que Cristina está haciendo este álbum latino o en español mejor dicho, ya que a mí me encanta cómo ella suena en español también y me trae buenos recuerdos a mi infancia cuando escuchaba su disco en español non stop, de verdad. Pero nada chicos, antes de ver el vídeo si suena al canal, yo hago reacciones a vídeos musicales todas las semanas, así que si les gusta ver este tipo de vídeos, si les gusta este, por favor suscríbanse y denle like a este vídeo si les gustó mi reacción. Ok, vamos a llevarla. La vinieron a buscar. No mentira que tiene el chamo en la bandeta. Queen. Girl. Va a hacer balada, yes. Oh, Dios mío. Soy un pendulco entre lucio y oscuridad. Flotando voy. En un hilo caminando y sin rayo. Ah, qué bello. Voy sin miedo a dejarme caer. Flotando en sí. Es que esta mujer, no hay comparación. Aunque me des de metal, vuelo con alas de cristal. De frente al vacío de pie sin dejar de temblar. Voy a saltar. Aunque me suche dolor. Ay se parece un poco a Black Widow. No quiero hacerle el amor Somos las flores naciendo de los dos Somos nada Somos todo Fui Un cúmulo de dudas y de ansiedad Ay, qué bello cuando ella hace eso Con su voz Pero entonces, claro, le mataron al chamo Ay, se me puso todas las palabras Es que transmite tanto Emociones en su voz Voy a saltar Voy a saltar En calma y a fin si el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo del otro Somos nada Somos todo Somos nada Somos todo Ah, sí Se lo mataron Wow, la verdad que no me imaginé que iba a ser balada esta segunda canción Ya que claro, vienes con una canción tan fuerte como para mis muchachas Y como termina el video con el chamo en el maletero del carro De verdad que no me imaginé esta nueva sección como que tan dulce y tan emocional No, de Cristina Pero me alegra un montón Porque bueno, es que una balada de Cristina Aguilera Eso es Como que si lo hayan traído los ángeles De verdad Porque de verdad Son espectaculares Es que ella tiene tanto control en su voz Y siento que todos los Cada nota que ella toma es tan como calculada por así decirlo O sea, de verdad que es precisa Es, no es nunca mucho No, es como que cuando lo necesitas para la emoción De verdad que Que la emoción Las partes emocionales de la voz que ella transmite son Impresionantes Pero es que se te para toda la piel de gallina Porque es que transmite demasiado Y no me la, no me esperé después de ver Para mis muchachas Estaba pensando durante el video Que como me dan ganas de escucharla ya en vivo Y que alegre estoy de que ya la voy a escuchar en los Latin Grammys Y ver como es Como la está haciendo en vivo Me recuerda también una canción de ella que me encanta Es la de Say Something ¿No? También es balada, ¿no? Me recuerda mucho a esa Porque además de Es que El ritmo es sencillo ¿No? Y lo que se destaca aquí es la voz de ella Que es Impresionante Y en otro nivel Es que Sí Y Y me alegra Esta decisión Que Que haya tomado ella Pues de De ir un poco más vulnerable Mostrar este lado Como que vulnerable En este En esta serie de videos Por así decirlo Y Y lastimosamente Bueno Como que el chamo se lo mataron ¿Verdad? Y se estaba recordando de él Así que vamos a ver Como será la tercera parte Porque me imagino Que hay una tercera parte ¿O será que es nada más estas dos? Ahora que lo estoy pensando No sé Déjenme saber chicos Si ustedes saben un poco más Si es más Si van a venir más videos En la parte de la De la historia O O si es nada más esta historia De estas dos canciones No sé Pero también Bueno Esta fue mi reacción A Cristina Aguilera De su canción Somos nada Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Chicos A ustedes ¿Qué les pareció Esta canción Este video Esta decisión De después de venir De Para mis muchachas A una canción más tranquila Más vulnerable ¿Qué les pareció eso? O si les hubiera gustado Tal vez Algo más movido De Cristina O que les gustaría ver Próximamente En este álbum En español También me pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao Chao